hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon rojo juego nada me decirles que si les gustó pues este capítulo tú lo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez como lo ven ya me tomé la libertad de levelear a mi equipo pokemon ya lo he leveleado en el dojo karate pero me faltaba mucho para estar casi a la altura de nuestro rival andrés así que me fui a levelearlos luchando contra los soldados del team rocket fuera de cámara el único que quedó muy bajito de nivel es monkey el cual ya es un primate lástima que la naturaleza de primate sea desfavorable así como la de quidus y veloz la mitad le cuesta mucho subir el ataque especial lo cual no es conveniente para quidus y para veloz por él para el staff de quidus y veloz y monkey pues de ninguna manera sería conveniente en una naturaleza modesta el cual uno el staff dos pues las estadísticas que que tienen normalmente como el rival tiene va a empezar con pillos lo mejor sería empezar con pikachis para así tenerla mero mejor empiezo con veloz para intimidarlo y luego cambiar de pokemon que se retrasó jonathan jaja sabía que aparecería si esperaba aquí supongo que el team rocket te retrasó aunque es que no me importe pero bien ciudad saplan decidí esperar a ver si mejorabas bien vamos a la revancha contra andrés el cual nos derrotó nos derrotó con nos han derrotado todos porque como con tan pocos solamente usando a pillo tía y hallados bueno voy a empezar con veloz para intimidarlo y voy a cambiarlo para para que pikachis pueda que le de un ataque tipo labor si efectivamente la desventaja más la intimidación si puede ser una buena estrategia y encima se activó la estrategia de pikachis así que bien por ti pikachis muy aún así me sigue dando muy buenos golpes con un ataque rápido y resiste el rayo me gaste muy pocas más hiper pociones durante mi entrenamiento y no me olvidé de comprar unas no voy a voy a dar rayos de una vez un golpe crítico va a empezar con y a la 2 así que me intimidó así como él me intimida lo primero sería cambiar no sé si sería una buena opción pero sería buena idea intimidar dos veces un ciclón bueno mientras tanto voy a curar a mi pikachis nos lanza una furia dragón bueno voy a cambiarlo a pikachis para así y ahora se come un x4 de rayo vaya que potencia vamos pikachis tú puedes tú puedes claro nivel ese mordisco de llegar a 2 es brutal lo intimido más por si acaso usar golpe me imagino que va a usar mordisco así que si ya lo sabía mordisco vamos a lanzarle unas tumbas rocas un tumba rocas que diga bien disminuye la velocidad nos lanza una furia dragón pero me da igual por qué voy a usar el movimiento sísmico por qué voy a usar el movimiento sísmico y que si cayó pero sacó a la cazam vaya bueno quirul una mejor feyri que feyri puede porque tiene un gran nivel de defensa especial vamos a lanzarle una mega patada bueno paz mental tengo que poner cuidado espero que no falle la mega patada eso es vamos a ver otra mega patada nos lanza una pre munición y así entra la mega patada así se hace feyri feyri si que ridió vaya growling contra quirul growling lo más probable es que tenga intimidación así como mi veloz vaya esta es la diferencia de ahora y a y de la batalla ahora y la batalla de antes contra el rival nos lanza un derribo quirul lo aguanta muy bien le lanza un hidropulso y no se activa el haz de la confusión gracias por nada y cayó growling eso es por lo que veo solamente falta venosaur veloz ya esta tocado así que feyri tu turno no tomó un ataque de pre munición sí uy me dejó muy bajo de vida venosaur fue más rápido y cayó wonder es su turno paralizador lanzó somnífero sí falló digo sí acertó más bien voy a lanzarle ácido aunque es parte tipo veneno pero da igual así así tiene más chance de reducir la defensa física wonder tú puedes por qué no le reduce la defensa vaya parece que la haz ya no está de mi lado bueno bueno por desgracia no tengo revires para así y para revivir a mi feyri a mi pikachu pero veloz puede sacarnos de un apuro bueno bueno wonder gracias por tu ayuda veloz vamos intimidad este venoso que pueden lanzar placas puedes aguantar los pelos sí sí se puede vamos a lanzarle un ataque a ver cómo les va y ya no puede quemarlos porque está paralizado ese venoso es rápido por el nivel o sea 10 niveles por encima de la mayoría de mis pokemon pero por eso no nos vamos a rendir o si uy nos dio buen trabajo a ese rango puede caer con un movimiento sísmico listo cayó vinosaur al fin y derrote al rival andrés jajaja así que ya estás para luchar contra el jefe rocket bueno nos espera otra dura batalla bien jonathan si sigo mejorando y avanzando consultándome porque es puedo saber cuáles son los más fuertes y cómo evolucionan voy a la liga para derrotar al alto mando voy a ser el mejor entrenador del mundo jonathan que tenga suerte no te des demasiada paliza hasta luego bien mi equipo básicamente está molido por el ataque de por la batalla que tuvo contra andrés cuyos pokemon han sido bien entrenados si sería buena idea descansar un ratico vaya si resultó ser una buena estrategia después de todo ningún aumento de nivel pero bueno quien quita que quien quita que la batalla contra el jefe de team rocket vaya a ser para vaya a aumentar mi nivel hola tu no eres de los rocket has venido a salvarnos pues gracias voy a hacer este pokemon por habernos salvado un lapras bueno macho bueno pues macho Nes lo llamaremos Nes pero no no todo mayúscula Nes como el monstruo del lago Nes fue enviado al PC es un lapras es muy inteligente lo teníamos en el laboratorio pero estará mucho mejor contigo seguro que lo entrenarás muy bien es un muy buen nadador podría llevarte incluso bueno pues Mikurus también listos listos para enfrentarse al jefe del team rocket pues vámonos bien sigamos ah aquí hay un rocket bueno pues me ayudará a levelear alto ahí no te muevas bien un poco de ejercicio no hace daño lanza al cubo está muy cerca pero me da igual la evolución le hizo conseguir velocidad una buena velocidad y le está dando unos buenos golpes ya lo dejó en amarillo y cayó derrotado va a lanzar a Andropsey bueno pues Veloz puede luchar contra él mientras tanto bueno pues no me da mucho defenderme contra su staff pero tengo un movimiento super efectivo y además lo hace retroceder además de que Veloz si hace o no hace nombre frente a Drowsy que es más rápido que Drowsy Marowak bueno pues lo más sensato sería cambiarlo por un Pokémon que tenga ventaja como Wander o Quiru solo faltan 6 niveles para evolucionar a Black Toys bueno Weroz puede aguantar más que Monkey ya que por lo que vi la naturaleza puede ayudarlo a ser defensivo pero no pero puede afectar pero le afecta mucho el ataque especial lo cual no le ayuda en su staff no por favor bien sigamos Monkey está tocado y Quiru también pues no pues no porque no curará a mi Quiru además ninguno levelió pero Monki ya está a punto de leveliar ahora pero antes ah si no hay nada así que hola Jonathan volveremos a encontrarnos el presidente y yo estábamos hablando de algo muy importante no te metas en los asuntos de los mayores o sufrirás mi ira bien preparémonos para la batalla sus Pokémon no son ninguna broma efectivamente ah tenías que fallar el Megapuño ¿no? Monkey vamos Megapuño y no falles por lo que más quieras ah acertó pero cayó en un punto tóxico lo mejor sería cambiarlo ya que está muy envenenado veloz tu turno intimialo cuanto puedas bueno ya hiciste su trabajo sí efectivamente cayó en el gran encanto ahora se reducen las posibilidades de que ataquen efectivamente efectivamente dudo haberle lanzado el tumba roca para reducirle la defensa vamos sigue así vaya maquillado aumentó el nivel 30 y lo fue bueno vamos a ver casi tiene el psíquico a su lado al menos no es naturaleza firme menos mal que no es naturaleza firme menos mal que no es naturaleza firme vamos a ver ese psíquico es suficiente nos tira unas buenas doble patadas y eso basta para tumbar a mi feiri bien quiru vamos a vengar a feiri a lanzarle intro pulso y si es posible causarle confusión bueno si resistió muy bien pero se activó el hack de la confusión y efectivamente se llena a sí misma genial eso es por feiri y cayó eso es bien hecho quiru protección no me viene mal voy a quitarle pisola de agua al fin ni ya ni la utilizo la lanza cangas can bien guander vámonos vamos a lanzarle paralizador vamos a lanzarle paralizador y mientras tanto a curar a monkey y a intimidarlo y a intimidarlo nidoquen es más fuerte por ahora del equipo de giovanni está muy tocado ya que está intimidado voy a cambiarlo a mi monkey ya que está intimidado voy a cambiarlo a mi monkey no vamos a ahogarnoslo no le intimidó resistió como un buen guerrero un buen guerrero se debilitó el mega puño efectivamente no hay nada contra que luche que el cual le ayude contra el veneno efect eso es menos mal que está paralizada cangas can vamos a lanzarle una demolición bien ya no es tan débil como antes bueno pues si lo resiste un poco eso sería muy peligroso la intimidación de veloz más la la demolición de monkey eso eso como resultado da un excelente trabajo en equipo igual no lo atacó porque usó furia más bien no cambio entre el envenenamiento más los ataques de cangas can me va causando problemas pero la parálisis está de mi lado demolición demolición eso es buen trabajo monkey y tú también veloz por haberle bajado el ataque cangas can es una máquina de pelea con ese poder tan bajo tan alto ese pokemon es de cuidado porque puede que nos pegue unos buenos golpes va a sacar a raidon o raidon y da igual por qué sigue siendo raidon bueno raidon da igual por qué vamos eso es cuando resististe dos pedradas este último no fue tan difícil pues pues ah he vuelto a perder y sal y salve al sí que mal arruinarse nuestros planes con respeto a sil pero el team rocket no caerá jamás no olvides jamás que todos los pokemon son para el team rocket ahora debo irme pero volveré claro claro que no es verdad a verlos no velo no velo no velo y i i i i i i ¡Vaya! ¡Vaya forma de poner a curar a mi equipo! Lo meto en una caja y lo vuelvo a sacar. Bien, aquí concluye la sanación de los Pokémon. ¡Gracias por salvar a Silk! ¡Jamás volver! Olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento. Me gustaría agradecértelo de alguna forma. Yo puedo darte muchas cosas. Toma, puede que te interese. Una Master Ball... No puedes comprarla en ningún otro sitio. Es nuestro prototipo secreto de la Master Ball. Puede atrapar a cualquier tipo de Pokémon. Pero mejor no se lo digas a nadie. ¡Dicho y hecho! ¡Gracias por salvarnos! ¡Todos los que trabajamos para él! ¡El presidente! ¡Admiramos tu valor! ¡Bien! ¡Fue muy dura la batalla contra el Team Rocket! ¡Contra el jefe! ¡Tanto contra el jefe como contra Andrés! ¡Que es nuestro rival! ¡Que es nuestro rival! ¡No es nuestro rival por nada! ¡Bien! ¡Regresamos! Ahora nos vamos... Vamos a ver cómo va mi equipo. ¡Bien! ¡Gracias al... A una manera... A una manera de... Curar a mis Pokémon. Nos vamos dirigiéndonos al... Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos... ¡Suscríbete! Muchas gracias por su atención. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos... Mañana. ¡Hasta luego! ¡Un saludo!